En el Estado de México seguimos cuidando la salud de todas y de todos. Seguimos en alerta porque aún estamos en la fase naranja del semáforo, es decir, en una fase de alto riesgo de contagio. Vemos con preocupación que en varias partes del mundo existe una tendencia a la alza en el número de contagios y hospitalizados. Y lo mismo está ocurriendo en varias entidades de nuestro país. El Estado de México y la Ciudad de México compartimos la movilidad y la actividad económica. Por lo tanto, tenemos un vínculo permanente. Por esta razón, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, ajustaremos los horarios de operación de los restaurantes para que a partir del lunes 23 de noviembre puedan atender hasta las 10 de la noche. Para evitar aglomeraciones que nos pongan en riesgo, los siguientes espacios cerrarán sus puertas a las 7 de la noche. Las tiendas departamentales, centros y plazas comerciales, cines, teatros y auditorios, gimnasios, deportivos y albercas, zoológicos, parques y espacios para actividades físicas. Porque la prevención es lo más importante. En el Estado de México no han abierto bares, casinos, centros nocturnos ni lugares para realizar eventos sociales. Estas actividades deberán permanecer cerradas hasta que el riesgo de contagio haya bajado. Estamos reforzando algunas medidas para limitar la movilidad, las actividades no esenciales y proteger la salud de todos. Pero al mismo tiempo, estamos buscando la recuperación económica de las familias. La mejor manera de seguir avanzando es cuidar todos de todos. Y la mejor manera de cuidarnos es siendo responsables. Mantener las medidas preventivas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas. Hemos visto que durante las festividades y los fines de semana aumenta la movilidad y con ello los contagios. Es muy importante que en la medida de lo posible evitemos las reuniones sociales y familiares. Así como nos cuidamos fuera de casa, también debemos cuidarnos dentro de casa. Es momento de cuidarnos. Recordemos que en esta época aumentan las enfermedades respiratorias y estamos en la temporada de influenza. Estamos haciendo un gran esfuerzo para llevar la vacuna contra la influenza a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y a todo el personal de salud. A todos ellos debemos protegerlos lo más posible. En el Estado de México seguimos alertas, seguimos atentos y preparados para seguir enfrentando juntos este gran reto. Estamos convencidos que con la responsabilidad y el esfuerzo de todos saldremos adelante. Gracias. Gracias.